Buenas noches Raquel Hoy te traje serenata Este día me inspire Pa' cantar en tu ventana Para verte salir Y que me digas me amas Que me digas también Que me digas también Si me ves en tu cama Hoy me decidí Que te llevaré A mirar las estrellas Contigo yo soñé Y siempre te llevaré Para que seas mi reina Abrázame mi amor Vámonos los dos Vámonos para mi casa Para darte mi amor Y darte mi pasión Que aquí tengo guardada Un saludo para el premio Jaime Hernández Hasta Amarillo, Texas Y esto es Paisaje Norteño Esta noche tome y me traje mi guitarra También el saxofón También el saxofón Y el acordeón me acompaña Para verte salir Y que me digas me amas Que me digas también Que me digas también Que me besé en tu cama Hoy me decidí Que te llevaré A mirar las estrellas Contigo yo soñé Y siempre te llevaré Para que seas mi reina Para que seas mi reina Abrázame mi amor Vámonos los dos Vámonos para mi casa Para darte mi amor Y darte mi pasión Que aquí tengo guardada Para darte mi amor Y darte mi pasión Que aquí tengo guardada Gracias